En este vídeo te voy a explicar cómo se calcula la configuración electrónica de cualquier elemento químico y a partir de ella cómo ubicarlo en la tabla periódica por medio del grupo y el periodo. Vamos a ello y te lo explico pasito a pasito. Bueno, para empezar, cuando quieren que calculemos la configuración electrónica de un elemento, lo lógico es que o nos den o encontremos el número atómico, el número zeta, que es el número atómico, que es el número de protones que tiene ese elemento y en caso de ser un átomo neutro va a coincidir con el número de electrones, como veis aquí. En este caso he cogido para el primer ejemplo que vamos a hacer hoy zeta igual a 35. Bueno, pues para poder desarrollar a partir de aquí la configuración electrónica vamos a utilizar un diagrama, que es el diagrama de Mohler. El diagrama de Mohler, también conocido como diagrama de las diagonales, está dividido de la siguiente manera. Tenemos los siete periodos que aparecen en la tabla periódica, que son precisamente estos, del 1 al 7, que lo veis aquí abajo, y luego los orbitales, que pueden ser S, P, D o el que está aquí abajo, que sería F. Entonces veis que en el 1 solamente hay S, en el 2 hay S y P, en el 3 hay S, P y D, en el 4 S, P, D y F y a partir de ahí pues continuaríamos. El relleno, el rellenado de estas capas, van a ir en orden de menor a mayor energía, por lo tanto, primero vendría la capa 1S, luego la 2S, luego la 2P y la 3S, la 3P y la 4S y así, por eso se crean estas líneas diagonales. Y luego, en las capas S, en los orbitales S, entran dos electrones, en los P's seis electrones, en los D's diez electrones y en los F's catorce. De acuerdo a todas estas reglas, voy a empezar a rellenar hasta llegar a 35. Entonces pondríamos 1S2, aquí lo veis, 2S2, aquí lo tenemos, 2P6, ahí está, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P5. ¿Por qué he puesto 4P5? Si sumamos estos valores de aquí arriba, 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20 y 10, 30, hasta llegar a 35, solo me quedan 5, porque la capa P me caben como mucho 6 electrones en el orbital P, pero para llegar a 35 solo necesito 5. Entonces pondríamos 4P5. De acuerdo a esto, me voy a fijar en cuál es el número más grande que aparece antes de una letra. ¿Qué quiere decir eso? La capa en la que me encuentro. Veis que el número más grande es el 4, que aparece el 4S2 y el 4P5, pues eso sería que estoy en el periodo 4. Y para ver el grupo, me tengo que fijar en lo último que acabo de escribir de acuerdo a este orden. ¿Ven? Sería 4P5. Y aquí os lo voy a explicar con la tabla periódica. Mirad, en la tabla periódica los elementos están distribuidos en S, que son estas dos, P, que son estas, D, que son estos, y F, que son las dos tiritas de abajo, que quedabais una y la otra. Bueno, para llegar hasta aquí, que serían los P, fijaros, P1, P2, P3, P4, P5, primero tengo que pasar los S y los D, con lo cual, si quiero calcular el grupo, esto antiguamente se decía grupo 7A, pero ya no se hablan de A y de B, sino que le damos un número del 1 al 18. Entonces decimos 2, que son los S, 10, que son los D, y me he quedado con 5 de los P, 2 y 10, 12, y 5, 17. Por eso estamos en el grupo 17. Y si os fijáis, en el periodo 4, grupo 17, está Z35, que es el bromo. Ahí tendríamos nuestro elemento. Claro, no siempre nos van a dejar una tabla periódica, Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si estamos en un elemento que acaba con P, sumaremos 2, sumaremos 10 por todos los Cs, y el número de P en el que me haya quedado. ¿Qué es un P3? Pues 2, 10 y 3. ¿Qué es un P5? 2, 10 y 5. Por eso, en este caso, grupo 17. Yo tengo que saber que el grupo 17 son los elementos que denominamos halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, en el periodo 2, o en la capa 2, es flúor, en el 3, cloro, y en el 4, bromo. Flúor, cloro, bromo. Entonces, por eso, nuestro elemento es el bromo. Bueno, creo que con esto os he dejado claro cómo se calcula el grupo, el periodo y el elemento. Vale, ya sabemos qué es el bromo. Además, en esta última capa, hemos dicho que hay 4S2, 4P5, y se rellenarían los orbitales de esta manera, y nos daríamos cuenta que en la última capa, conocida como capa de Valencia, hay 7 electrones. Y estos son nuestros 7 electrones de Valencia. De aquí es fácil saber que si me dicen cuál es el ión más estable que va a tener, si os dais cuenta, para completar el octete, nos hace falta solamente aquí un electrón. Entonces, si le añadimos un electrón, este bromo pasaría a ser brómulo. Y este sería el ión más estable que puede tener el bromo. Vamos a hacer ahora un elemento que es un poquito distinto. Hablamos del uranio, que es tetano 22. Yo, de acuerdo al diagrama de diagonales, tengo que llegar hasta el 92. Entonces tenemos 1S2, 2S2, 2P6, lo veis viajando, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6P6, 7S2, y si contáis, fijaros, 410, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 60, 70, 80, 86, 88, y hasta llegar a 92 me faltan 4, 5F4. Podríamos pensar directamente que nuestro elemento es el 4 dentro de los Fs, pero no es así. Cuando un elemento acaba en F, fijaros que el 5F está aquí, le tenemos que dar uno de sus electrones al siguiente, que es el 6D, y quedaría como 6D1. Y se quedaría con 5F3. ¿Y esto por qué es? Muy sencillo. Mirad, si estamos en el 5F, estamos aquí, y este primer elemento no es el F1, ¿vale? Este primer elemento es justamente este y este. Entonces, para poder llegar a los actínidos, primero hay que llegar al actinio. El actinio es el elemento 6D1, entonces 6D1, y luego sería 5F1, 5F2, 5F3. 5F3 es el uranio, ya lo ves, 30, 92. Resumiendo, cuando al hacer la configuración electrónica de un átomo, este acaba en F, le quitamos uno de sus Fs y se lo damos al de siguiente, para que así se quede o bien el lantano o bien el actinio, y a partir de ahí me va a indicar qué lantanido o qué actinido es. Creo que ha quedado claro. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios. Tenéis muchísimos vídeos de configuración electrónica y shorts aquí en el canal, que los podéis buscar en muchos, y cualquier duda o cualquier tema que queréis que tratemos, dejádmelo en comentarios. Un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!